...en los próximos minutos con uno de los referentes del Frente Amplio. Estamos muy cerca del primer año del actual gobierno, y de hecho el presidente Luis Lacalle Pobre el próximo 1 de marzo va a brindar un discurso ante la Asamblea General en el que va a realizar un balance de este primer año de gestión del actual gobierno, de la presidencia, del ejecutivo que encabeza también de esta coalición multicolor. Y esto también marca el primer año del Frente Amplio como la oposición tras 15 años en el poder. Vamos a hablar sobre la realidad política, económica de nuestro país, sobre la pandemia, con el ex ministro de Economía, ex vicepresidente de la República y actual senador Danilo Astori. Muy buenos días Astori, gracias por conversar con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va? Muy buenos días, un saludo muy cariñoso para todos ustedes. Muchas gracias. Por razones de salud, hacía bastante tiempo que no tenía la oportunidad de conversar con ustedes, ustedes me lo han dado hoy, así que muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos esta mañana, por tomarse estos minutos para conversar con desayunos informales. Le pregunto por eso justamente, ¿cómo está de salud en estos momentos Astori? Bueno, estoy en un buen proceso de recuperación física y ya hace un tiempo que estoy ingresando o reingresando, mejor dicho, a estas posibilidades de contacto periodístico, sea por notas escritas, sea por entrevistas de esta naturaleza. Así que, paulatinamente me voy reintegrando también a la vida política a través de estos contactos. Sí, lo decíamos, ha estado un poco alejado, si se quiere, de la escena pública en el último año, precisamente por la situación de salud, también por la pandemia, obviamente lo ha mantenido alejado del Parlamento. ¿Tuvo una infección pulmonar el año pasado? ¿Cómo ha sido el tratamiento? ¿Cómo se está recuperando? Bueno, fue una compleja infección pulmonar, digo compleja porque fue difícil de combatir, fue larga de combatir, afortunadamente todas las cosas marcharon bien, por eso les decía hace un par de minutos que desde el punto de vista de la recuperación física, por suerte he evolucionado en una tonalidad positiva, en un ritmo positivo, aunque fue bastante largo, considerado en su conjunto. Así que ahora podemos decir que desde este punto de vista hemos avanzado mucho y al mismo tiempo eso me da pie para, como les decía recién, reingresar en la vida política a través de la comunicación periodística. Muy bien, bueno, ojalá se termine de recuperar rápidamente. Y ya le pregunto por temas de actualidad, Senador. Estamos muy cerca también de cumplir un año desde que llegó la pandemia a nuestro país. ¿Cómo ha visto usted el manejo económico? Quiero preguntarle primero por el manejo económico que ha hecho el Gobierno en cuanto a las medidas que ha tomado para paliar la crisis generada por la pandemia. Usted dijo hace poco que le parece mal que el Gobierno se esté jactando de recortar gastos cuando el país está sufriendo. ¿A qué se refiere concretamente con esto y cómo ve la situación actual del país? Bueno, hago dos consideraciones. Una de carácter general y otra referida específicamente a la pandemia. Sí, está bien. Porque aún cuando no existiera pandemia, nosotros tenemos diferencias importantes en los enfoques sobre el país que tiene el gobierno y que tiene la oposición, en este caso el Frente Amplio. Y fundamentalmente esa discrepancia de fondo, que quiero comenzar por destacar, refiere fundamentalmente a ciertos aspectos fundamentales de la vida social, política y económica. Pero fundamentalmente al papel que se le asigna al Estado, a sus relaciones con el sector privado, a las responsabilidades que entendemos debe asumir el sector público frente a necesidades fundamentales de la sociedad como la salud, la educación, la vivienda. En el caso de la pandemia, y ahora voy al segundo punto, la verdad es que en términos generales nosotros hemos visto positivamente el trabajo que ha hecho el gobierno señalando a su vez que ha tenido diferentes fases que se muestran en los resultados, simplemente que podemos ver todos los días. El gobierno arrancó muy bien con una estrategia que en estos casos hay que tener. Esa estrategia pasó por el nombramiento, la definición de un grupo científico profesional que ha venido de alguna manera indicando los mejores caminos y poniendo a disposición del gobierno las posibilidades de acción práctica, que es lo que ocurrió hasta ahora. Y eso en términos generales funcionó bien. Yo creo que hay que reconocer que desde este punto de vista se ha actuado positivamente. Los resultados al principio fueron muy buenos, como todos recordaremos. Después hubo un empeoramiento de esos resultados y finalmente en lo que podría ser una tercera mirada, más reciente la de ahora, parece haberse retomado otra vez una cifra un poco más alta de los resultados negativos que ninguno de nosotros quiere tener. De todas maneras, creo que se viene haciendo un seguimiento importante de dos temas que hay que observar con mucho cuidado. Uno es el grado de movilidad de la población. Y ahí el gobierno se ha mantenido dentro de, digamos, criterios que yo comparto. ¿Usted pidió más restricciones igual a la movilidad o no? Sí, quizá hubiera sido más importante, aunque no es decisivo ni mucho menos, tener un poquito más de rigor, por ejemplo, digamos, en el establecimiento de las fronteras cuando se tomó la reciente medida al respecto en Brasil, no trasladado a El Chuy a la coronilla, porque yo creo que ahí abrimos un campo de acción bastante más grande desde el punto de vista de la movilidad de la población. También tengo alguna diferencia en cuanto a los aforos de ciertos medios de transporte, pero en todo caso son detalles, digamos. Además, los números de la evolución de los contagios le ha terminado dando la razón al gobierno, ¿no? Porque parecería que el pico que tuvimos en diciembre ya menguó, se logró controlar los contagios y no se han disparado más a partir de entonces, ¿no? Claro, yo me estaba refiriendo a este último incremento de resultados que no queremos. Tenemos estos casos positivos y coeficientes de positividad que, bueno, ha llegado a 13%, ¿no? Y es una cifra muy alta. Me refiero a 13% en los últimos días. De todas maneras, vuelvo a repetir, estoy hablando de detalles de movilidad en el marco de una estrategia que considero correcta. Y la otra característica en lo que a mí me parece no se ha actuado de la mejor manera fue en el tratamiento de las vacunas. Todavía hay grados de incertidumbre importantes que hacen que haya mucha población angustiada. Todavía no se ha puesto en práctica, creo yo, toda la batería de medidas que hay que poner en práctica para comunicar a la población lo que significa la vacunación y al mismo tiempo contar con ella para, con la población, me estoy refiriendo, para lograr un buen resultado desde este punto de vista. A mí me parece que el tema de la vacunación es muy importante. Tenemos que tener más claridad en cuanto a las vacunas que van a llegar, cuándo van a llegar, cómo van a funcionar los equipos de vacunación. En términos generales ya se ha hablado de esto, pero me parece que falta todavía un poquito de precisión más importante. Y esas son las características que veo en el momento actual. Bien. Y en la parte económica, que es la que más le compete, digamos, el Frente Amplio ha sido bastante crítico, sobre todo con el tema del dinero que se ha destinado, las ayudas sociales. ¿Cree que se pudo haber gastado más dinero o que está bien esta actitud de ser mesurado porque hay mucha incertidumbre en lo que puede venir? Bueno, Paula, me has hecho recordar que tengo un punto pendiente de la respuesta anterior, porque yo dije que iba a hablar de la situación del país desde el punto de vista general y también desde el punto de vista de la pandemia. Me refiero a la economía. Y aquí tenemos también una digerpancia importante. En cuanto al panorama general que yo ya mencioné y comenté, tenemos la diferencia de visiones diferentes sobre el país, ¿verdad? Valga la redundancia. No lo vemos igual. Tenemos puntos de vista distintos acerca de cómo actuar. Y esto nos lleva a que en el caso de la pandemia estimemos que el gobierno no está actuando bien porque en momentos como los que se vive en este momento, además de tener visiones distintas, yo creo que sin renunciar a esas visiones distintas, porque cada uno tiene derecho a tener su propia percepción del país, es necesario priorizar la salud, por ejemplo, respecto al resultado fiscal del Uruguay. Por dos razones. Primero, porque es más importante la salud que el resultado fiscal. Y en segundo lugar, porque Uruguay tiene, y esto lo tenemos que tener muy claro en nuestra opinión, por supuesto, respetamos las otras, tiene un resultado fiscal absolutamente sostenible. ¿Qué quiere decir sostenible? No quiere decir que no haya que corregirlo. Hay que corregirlo. Pero sostenible quiere decir que el resultado fiscal que tiene hoy el Uruguay le permite hacer lo que no está haciendo, que es gastar bastante más de lo que está gastando con criterio simultáneo de combate a la pandemia, pero además de estímulo a la reactivación económica que hoy aparece muy deprimida. Fíjense ustedes que la caída de la producción está siendo muy importante. Y en la última conexión o comunicación de datos al respecto que ha dado el propio gobierno, la caída de la producción para este año ha aumentado respecto a las previsiones iniciales. Y se ubica en más de 5%, lo cual es una cifra muy importante. Buen día, Storin. Dos cositas. Usted acaba de decir que, no sé si lo entendí bien, pero que estas medidas económicas han ido en detrimento de la salud, porque no es algo que se suele decir así, por lo menos. Digamos, si usted cree que el gobierno no ha priorizado la salud, no es una crítica que haya oído con frecuencia. Y lo otro, en esa situación fiscal que usted admite que hay que corregir, que usted dice, bueno, hay que corregirla, usted también tiene que admitir que eso es una herencia que quedó del gobierno anterior. Bueno, parto de la base de que tenemos acá dos temas. A mí me parece que la actitud de política económica del gobierno perjudica la recuperación o el mantenimiento de buenos niveles de salud desde el punto de vista de la pandemia. ¿En qué sentido? Porque está castigando a mucha gente humilde especialmente que se ha quedado sin trabajo de un día para el otro, que prácticamente carece de ingresos en una buena proporción de la población y que con eso perjudica obviamente sus posibilidades de defensa frente al embate de la pandemia y sus consecuencias negativas desde el punto de vista de la salud. Quise decir eso, para decirlo al revés, para tener mejores resultados en materia de salud, en particular, en términos generales que ya lo dije, ahora lo voy a decir en términos de salud, el gobierno tiene que priorizar este tema respecto al resultado fiscal. Y está haciendo al revés, está priorizando el resultado fiscal, que es absolutamente sostenible, si quieren después podemos ver por qué. Y con eso se restringe la posibilidad de trabajar desde el punto de vista de la política económica para mantener condiciones de salud mejores. Pero las cifras, por ejemplo, de muertos por millón de Uruguay son mucho mejores que las de otros países. En ese sentido no veo que haya una... No parece haberse afectado en materia de salud el tratamiento de la pandemia. No, no. Desde el punto de vista de la comparación internacional, que siempre es útil en estos casos, ¿verdad? Perdón, Leonardo, no lo saludé antes de empezar la respuesta. No, igual yo también a usted, pero es complicado el programa este, que siempre discutimos lo mismo, si los saludos en la mitad quedan bien o quedan mal. ¿Quedan bien o quedan mal? Los saludos siempre quedan bien. Es lo que yo digo. Es lo que yo... Me acaba de dar la razón a mí. Muchas gracias. Siempre quedan bien. Yo le decía que en casos delicados como el que estamos tratando, las comparaciones internacionales bien manejadas son siempre útiles, ¿verdad? Y la verdad es que lo que usted ha dicho es rigurosamente cierto. Uruguay aparece como muy bien posicionado desde el punto de vista de los resultados alcanzados, pero también aparece en el peor lugar de los países de América Latina en materia de gastos con respecto a la pandemia y en general a la reactivación. Y aparece por debajo, esto se conoció hace un par de días por el monitor del Fondo Monetario Internacional, aparece como por debajo del promedio de los países emergentes de ingresos más bajos en materia de dedicación de gastos al combate a la pandemia. Entonces, tenemos dos cosas que incluso podrían parecer contradictorias, porque desde un cierto punto de vista Uruguay ha logrado, y con justicia, ubicarse entre los países que ha tratado mejor este tema. Pero al mismo tiempo, nos parece que desde el punto de vista interno, Uruguay ha gastado mucho menos de lo que debería haber gastado para tener mejores resultados, y que los resultados de Uruguay vistos desde el punto de vista uruguayo, la verdad que desde el punto de vista de producción y trabajo son muy malos. Astori, perdón, pero el gobierno, la ministra en particular de Economía, cuando hizo balanza hace pocos días, señalaba justamente que a raíz del déficit fiscal que tiene el gobierno, que heredó del gobierno anterior, tiene que ser cuidadoso con el gasto para poder seguir invirtiendo en políticas para combatir a la pandemia, no solo sanitaria, sino también de asistencia a los sectores más desfavorecidos. ¿Usted cree que no es así? ¿Usted cree que tiene más dinero para invertir en ese aspecto del gobierno, como por cierto lo ha planteado el Frente Amplio y otros partidos de la actual coalición oficialista? No, creo las dos cosas mencionadas, y que no, 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 parezca una contradicción. A ver, ¿cómo es? Yo creo que los resultados fiscales hay que cuidarlos siempre. El problema es que hay circunstancias en la vida, y esto más que una circunstancia ya es una afectación un poco más profunda, el resultado fiscal no puede ser la prioridad. Y en este momento, desde hace ya un tiempo importante, desde que asumió este gobierno, el resultado fiscal es la prioridad y ha desplazado a otras, entre otras las que estamos analizando respecto a la economía, el empleo y la pandemia. Entonces, yo digo, esta es una decisión equivocada, porque Uruguay, perdonen la insistencia, tiene un resultado fiscal absolutamente sostenible, y es sostenible por la muy sólida situación financiera que construyó. Uruguay es capaz de manejar la herramienta fiscal con un criterio más proclive a la reactivación y a la atención de la pandemia sin provocar situaciones de tratamiento insostenible desde el punto de vista fiscal. No es así. Uruguay nunca tuvo, nunca tuvo en su historia contemporánea la solidez fiscal que tiene ahora, en el sentido de apoyada en una situación financiera muy importante. Uruguay tiene acceso a cualquier mercado financiero del mundo. Uruguay es uno de los poquísimos países del mundo que puede emitir deuda en moneda nacional nominal. Hay muy pocos países que pueden hacer eso. Y eso, ¿cómo se llama? Confianza. Esa confianza hay que ponerla al servicio hoy de una política fiscal que, sin perder el objetivo del cuidado que hay que tenerlo siempre, apoye de otra manera el tratamiento de las políticas que se ponen en práctica para, repito, la producción, el empleo y la pandemia. Astori, le cambio de tema para hablar un poco a propósito del Frente Amplio. A lo largo de las entrevistas que ha dado en las últimas semanas, usted ha sido especialmente duro con el Frente Amplio, tanto en cómo se ha parado en ese proceso de autocrítica que se ha impulsado sobre por qué se perdieron las elecciones, como en la forma en la que se ha parado como oposición e incluso con algunas de las propuestas que han surgido desde el Frente Amplio. Usted ha hablado de que no se pierden 200.000 votos sin que se haya cometido errores. Ha hablado como uno de los puntos principales a propósito de que el Frente tiene que trabajar mejor en el respeto de las minorías y cómo se gestionan las diferencias en la interna por parte de los grupos mayoritarios hacia los grupos minoritarios. Y también ha hablado, porque se lo han preguntado en varias de las entrevistas, a propósito del caso Sendik como algo que también ha perjudicado o perjudicó las posibilidades del Frente Amplio en la recta final de la campaña. La duda que me generó la pregunta es, esa crítica en realidad, más que autocrítica, parece una crítica hacia los sectores mayoritarios del Frente Amplio y no tanto una autocrítica porque justamente usted ha sido de los espacios minoritarios del Frente Amplio que muchas veces ha tenido que ceder ante los mayoritarios. Usted fue crítico de Sendik. Entonces, la pregunta es si en esa autocrítica general del Frente Amplio, cuando usted alude a ella, hay una crítica hacia lo que usted ha hecho y hacia el sector, cómo se ha posicionado en el último tiempo, o en realidad es una crítica hacia cómo se han comportado los espacios mayoritarios del Frente Amplio que hoy tienen como posibilidades de mayor injerencia en la vida interna de la coalición de izquierda. Bueno, perdón por no haberlo hecho antes. Buen día, Nicolás. Buen día. ¿Qué tal, comando? Gracias por la pregunta. Lo dijiste todo en la pregunta. Casi no tendría que responder. Pero comparto totalmente lo dicho. Pero me parece que hay algo que me corresponde a mí ahora, en este momento. Y es decir que esa imprescindible autocrítica nos tiene que involucrar a todos. A aquellos sectores que estamos levantando la bandera del necesario examen de las cosas que hicimos mal, nos tiene que corresponder a un lugar importante, porque nosotros también hicimos cosas mal. Por ejemplo... Y, por ejemplo, no haber llevado más a fondo y más profundamente cambios en el Frente Amplio. Ahora voy a poner algún ejemplo al respecto. Que nos hubieran permitido tener otros resultados políticos mejores que los que hemos tenido en los últimos tiempos. Por ejemplo, nosotros tenemos una estructura organizativa, orgánica, digamos así, en la que hemos dejado crecer mucho desde el punto de vista de las proporciones que tienen en las instituciones que estoy mencionando a los llamados sectores de base. Y los sectores de base, en muchos casos, teniendo la mitad del poder que tienen los sectores políticos propiamente tales, han sido utilizados últimamente para el manejo y la resolución de situaciones que no han sido las mejores para el Frente Amplio. ¿Utilizados por quién, perdón, Astori? Perdón. ¿Utilizados por quién, las bases? Bueno, utilizados por ciertos sectores políticos que, en definitiva, orientaron a las bases hacia la asunción de posturas que no eran las mejores, ni para el país ni para el Frente Amplio. Pero, Astori, perdón. No voy a entrar en detalles ahora, pero lo que estoy señalando, que es lo que importa, es que tuvimos una estructura organizativa inapropiada como para hacer esa autocrítica y corregirla. Que no se respetaban opiniones, usted ha dicho también, dentro del Frente Amplio. Pero, perdón, una acotación. Perdón, es que se llama a Astori, pero este tema lo tiene el Frente Amplio sobre la mesa desde los 80. Por eso, por eso. Desde el fin de los 80, cuando se discutía si el PGP y el PDC se iban del Frente Amplio, estaba sobre la mesa este tema. Por eso, y es por eso, exactamente por eso, que yo digo que la autocrítica nos tiene que involucrar a nosotros también. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cuando fueron gobiernos, se olvidaron de la autocrítica? ¿Eso es lo que usted dice también? ¿Que se dejaron de estar con un tema como este que tiene tanto tiempo en la historia del Frente Amplio? Nos dejamos estar mucho tiempo con una estructura que no es proclive, digamos, a la renovación y al mejoramiento de nuestro trabajo en el momento actual. Perdón, Astrid, pero en realidad eso en el caso suyo no es autocrítica y eso va a la base de la pregunta que le hacía. Usted ha tenido esta postura desde hace muchísimos años que critica el funcionamiento orgánico del Frente Amplio. Vuelve a ser en realidad una crítica hacia los sectores del Frente Amplio que hoy son mayoritarios y que no han dado lugar a que esas transformaciones tengan lugar. Pero debimos haber ido más allá de lo que fuimos y buscar la manera de hacer lo que ahora hay que hacer sí o sí. Que es sentarse en una mesa y por eso estamos, ustedes lo habrán visto, discutiendo postergaciones de algunas decisiones que habría que tomar ahora para enfocar con toda la cabeza disponible y con todo el corazón disponible esta autocrítica que estamos haciendo. Usted se refiere a la elección del Frente Amplio, ¿no? A eso se refiere, a la postregación. ¿Cómo? Las elecciones presidenciales del Frente Amplio, el Congreso, actividades que estaban programadas para ser más cerca en el tiempo y que ahora van a quedar para el segundo semestre. Yo creo que tenemos que aprovechar esta ocasión para ir más adelante, reconocer con sinceridad y con amor, y digo con amor, porque una crítica no puede ser destrozar a alguien criticándolo, sino tratando de buscar con él la parte en que podemos coincidir y que podemos corregir juntos, ¿verdad? ¿Se refiere a alguien en particular con ese comentario? ¿Se refiere a alguna cuestión en particular con ese comentario? No, 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 es un enfoque general que tenemos que tener. Yo creo que este tema no lo podemos analizar en términos personales, lo tenemos que analizar en términos de valores, de principios, de ideología, por supuesto que sí, y al mismo tiempo de conducta política. Ustedes lo mencionaron hace un minuto, lo estoy recordando. El Frente perdió 200.000 votos en el interior del país. ¿Por qué es eso? ¿Cuál es la llegada del Frente Amplio al medio rural, ya no al interior, al medio rural del interior? El Frente muestra desde este punto de vista errores importantes y resultados políticos y electorales muy malos. Entonces, aquí tenemos un buen ejemplo de cómo es que hay que encarar e ir para adelante con esta autocrítica. Hay un punto que, si me permiten, no quiero dejar de mencionar. Ha sido tan evidente el desvío del Frente Amplio hacia temas puramente electorales y no auténticamente políticos de una fuerza que en realidad se creó para transformar el país. Que hoy hay una especie de atomización de sectores en el Frente Amplio. El Frente Amplio no puede tener 30 o más proyectos de cambio del país porque ninguna fuerza política tiene eso. Y, sin embargo, el número de grupos no deja de aumentar y el Frente Amplio se diluye en una perspectiva de aumento de grupos y oportunidades electorales solamente al servicio de obtener cargos en el futuro en el marco del sistema político. Astori, justamente, en ese sentido le quiero preguntar. Son dos cortitas porque nos tenemos que ir. Pero, uno, hay que limitar entonces el ingreso o la participación de más sectores en el Frente Amplio. Esa es la primera. Y la segunda, ¿se esperaba la respuesta con Prate un Espejo que le dio Sendik a sus declaraciones en Radio Sarandí? Él decía que fue con cariño y ese mensaje es lo último que tiene es cariño, ¿no? Dos preguntas. Dos respuestas, Paula. La primera, tú hacías referencia a... Limitar, si hay que limitar el ingreso o la creación de más sectores en el Frente. No utilizaría la palabra limitar. Utilizaría la palabra reglamentar, regular. No puede ser que venga un grupo de compatriotas y diga queremos ingresar al Frente Amplio y ya tengan un lugar en las estructuras orgánicas de dirección del Frente Amplio. Eso es lo que pasa ahora. Hay una regla que todo el mundo conoce en el Frente Amplio como un grupo, un voto. Es que el Frente Amplio le da a todos los grupos que se les ocurra constituirse para ingresar en el Frente Amplio por lo menos un voto en el Plenario Nacional que es la organización de mayor jerarquía política en el Frente Amplio. Así que eso hay que corregirlo. Yo preferiría la palabra reformular. Déjenme decirles esto si tenemos un segundo más. El Frente necesita voy a usar una palabra que quizá no sea la más apropiada un nuevo contrato entre sus constituyentes y necesita un nuevo contrato para saber que a veces se pueden hacer las cosas de manera distinta que hay que respetar a los que piensan distinto que hay que abrirles espacio para que puedan discrepar y defender sus posturas que la posición del Frente Amplio no puede ser confundir unidad con unanimidad ni mucho menos discrepancia con falta de disciplina eso es lo que hay que lograr sobre el segundo tema Paula te voy a pedir perdón pero no hago ningún comentario bueno bien Danilo Astori senador de la república muchas gracias por acompañarnos tenemos un montón de preguntas que nos quedan pendientes así que ya lo convocamos para más adelante si es posible somos cuatro lo que pasa es difícil también en tiempos televisivos poder preguntar todo lo que uno quiere pero bueno muchas gracias por su tiempo y nos mantenemos en contacto que se recupere bien la próxima vez no voy a demorar tanto en darles una respuesta como esta vez por lo que pido disculpas porque desayunos informales hace tiempo que me está solicitando esta entrevista y yo demoré pero demoré por las razones que ustedes conocen bien nuestra producción es muy perseverante así que quédese tranquilo que lo vamos a estar convocando a vueltas la próxima sea más más rápido que esta no se preocupe que pase bien Astori gracias por acompañarnos un placer un abrazo chau 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 bueno momento de